Yo pido justicia porque temo por mi vida, son muy agresivos, tanto mi exesposo y mis hijos. Toda ensangrentada es así como llegó la mujer de 37 años hasta las oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto desde el municipio de Biacha. La mujer denunció que fue brutalmente agredida por su propio hijo adolescente de 17 años, quien a las 10 de la noche habría intentado echar de la casa donde viven alquilados. No, no estaba borracho. Yo ayudo aquí en Franco Valle en una galería. Yo he llegado de ahí a las 9 y media, llevé cena, estábamos cenando. Cuando el dueño de la casa llega me dice que tengo que desocupar, sí o sí, ese ratito mismo. Yo me he rogado, hermano, por favor, dame unos días de abajo. Y a mi hijo le dice, me has dicho que le vas a votar a tu mamá. Yo voy a vivir con mi papá. A mi papá y a mi alquilame aquí. A mi mamá le vamos a votar. Eso me has dicho. Yo estuve sentada cerca a mi máquina de costura. Ahí ha venido. Ándate. Me estaba dando tres puñetes. Ay, no más me recuerdo. Más no me recuerdo. Cuando me toqué mi cara ya estaba bañado de sangre. Según la víctima no sería la primera vez que sufre violencia. También dice que sufría agresiones por parte de su expareja. Y no podía hacer denuncia o separarse porque su familia no aceptaba. Mi mamá dice que tengo que aguantar los golpes que me dan mi exesposo y mis hijos. Siempre me dicen que no somos de esa clase de familia, de separados. El adolescente de 17 años, acusado de agredir brutalmente a su madre en el municipio de Biacha, fue aprendido y un juez cautelar determinó detención preventiva en el penal de Calauma. Por el lapso de cuatro meses, informó la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto. Se ha determinado para que sea remitido al centro de lo que es Calauma, por lo que es adolescente, por los meses que ha pedido el abogado de la Asamblea de Derechos Humanos, quienes hemos estado en esta audiencia. Esperamos que tome reflexión, este adolescente, porque no se puede tocar a una madre a la que le ha dado la vida. Aún estaba desmayada, sigue la está golpeando, pese a que la audiencia ha negado de que ella misma se golpearía. Qué lamentable. En la audiencia, el hijo negó haber golpeado. Sin embargo, el abogado informó que se presentó varios elementos probatorios, además del médico forense que estableció siete días de impedimento. Independiente de ello, el adolescente en este caso sería reincidente y no sería solo el único autor, también en anteriores ocasiones habrían golpeado o agredido también otras personas. La víctima no es la primera vez que sufre agresiones. Señaló que no se descarta ampliar la investigación contra el hermano, quien también sería otro agresor.